La curva era muy cerrada, no olvides de trabajar Estabas medio cansado y te olvidaste de frenar Lo que estaba esperando me tuve que conformar Con la foto del periódico, un accidente mortal Parece que desde entonces empiezan a suceder Algunas cosas extrañas que me van a enloquecer El sueño que tienes alas es que vienes hacia mí Los dos vamos volando por el cielo en que te vi Noche es mágica cuando sueño contigo Algunas cosas extrañas que me van a enloquecer Noche es mágica cuando sueño contigo Nos dos vamos volando por el cielo en que te vi Está por la mañana tratando de recordar Si eso fue solo un sueño y si los sueños son verdad Brillo de la persiana y con mi curiosidad Tendiendo como una tonta me acercé hasta el ventanal Era una pluma de plata, era una pluma normal Era la pluma de un ángel que cayó al despegar Noche es mágica cuando sueño contigo 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 Nos dos vamos volando por el cielo en que te vi Noche es mágica cuando sueño contigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.